hola 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 miren bueno pues no les les grabé como voy plantando las macetas verdad pero estoy bien polvos pero con feo pero vale la pena ya hice estas plantitas unas son recicladas otras son compradas como esos botecitos chiquitos que son macetas pues me los dieron con las mismas macetas las que compré pero lo voy a volver a usar porque era de esa y eran de esta y de estas estas las compré y venían estos botecitos y la vuelve a la voy a volver a usar porque esa las pasé ya o macetas más grandes que lo requería y miren también usé botecitos que salen de los frijoles de las latas de chile este y aquí según yo quiero llenarlo de plantas pero apenas he puesto poquitas apenas pues ésta miren ésta y ésta está que la hice que también con un bote entonces ahorita saque estos otros botes para ponerlos aquí afuera y las de las macetas bonitas las te quiero para adentro en mi escalera y en los botecitos pues afuera y esos vasitos pues ya saben que los tengo en el trastero y aquí sigo voy a trasplantar esas que están cortadas voy a intentar a éste como se le dice hacer varias de esas que se es de ésta pero yo he visto no se dicen que no todas se dan porque están mirando un vídeo de río grande que no todas se dan de hojitas bueno pero yo intentaré porque la verdad yo desconozco los nombres de las plantas miren aquí voy a poner una aquí mismo donde es de ella porque estaba muy grandota no sé si es normal que crezca yo la me la regaló mi señora chiquita me la traje y éste pero ahorita lo que yo pienso es voy a hacer así como la hacen luego las otras compañeras y a ver si se me dan que sea una o dos porque está muy bonita está no sé cómo se llamará y se me dicen se me va a olvidar pero bueno miren esta tela arañita ya se las había enseñado pero ya me requerió de un bote más grande también le corte a esta y le tiré aquí hojitas porque ya no tenía mucha raíz entonces le quité lo de abajo y las eche aquí a ver si si se me dan y éstas que me la regaló mi suegra en este mismo botecito en este me regaló y era ya estaba muy apretado entonces hice tres miren hice tres puede haber sacado más pero hice tres nada más por el momento porque no quiero que se me cheque tanto y saque este piecito chiquito entonces este y está por saber esta la quiero para afuera porque la verdad que no sé si es para adentro para afuera y yo la tengo afuera pero hice una para acá afuera la tengo adentro digo perdón entonces hasta que llene yo aquí todo de de plantitas quiero llenarla de plantitas digo que a veces escasea el agua y ahí voy echándole en que sea agua de trapear porque no hay mucha pero si es un poquito complicado cuando no hay agua las de adentro no las dejo morir es así les echo sea como sea porque no requieren tanta agua pero las de afuera si requieren de más agua pero intento de hacerlo así como les digo este cuando limpio el piso le echo a las plantas y éstas y se me han dado como ya les había yo dicho no es que tengo hay un terreno porque está corriendo tierra miren este que bonito está saliendo de flor y es con pura agua de así que agua de la que trapeo porque no queda de otra le quiero hacerlo de la lavadora pero me gana como luego llegan las personas a comprar se me ha regado varias veces y tengo que estar limpiando toda la casa y esa ahí va miren qué bonita ahí va ahí va y estas pues ahí van también apenas les eche poquita agua en que sea ahí va dos tres dos tres aquí también la quiero de plantitas no sé si les había enseñado que puse mi 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 tablita puse mi tablita con unos tabiques y miren ahí va la enredadera esta y esas pues a veces son las que se me complican más de que no hay mucha agua pero ahí les voy echando no se han muerto del todo miren esa es decir les necesito cortar las las patitas y pasarlas a nuestra esta ahí vienen mis manos con llenas de tierra pero les digo vale la pena hasta me las lavo bien las patitas y voy a trasplantar esta porque esta ya se apretó mucho miren ya se apretó mucho entonces la voy a sacar de aquí y la voy a plantar en en uno de esos botes y saqué otra porque también ya se estaba apretando mucho entonces ya no estaba agarrando agua y se me comenzó a marchitar miren entonces voy a intentar a ver qué pasa y ahorita vienen los muchachos de la guerra de la guerra oigan de la banda de guerra vienen hasta allá abajo no es que no los voy a a grabar esta vez porque como nos les da pena y el maestro hace que se paren cuando estoy grabando no les da pena pero ahí vienen están ensayando no sé por qué o de qué no sé si es para el mañana pasado que es el día de la primavera me imagino que van a estar tocando pero los voy a grabar de aquí lejos porque ya de cerca ya como que no se chivean miren ya le dieron la vuelta al pueblo y el calorazo lo sacó a la mera hora del calor el maestro santo cristo se lo sacó miren lo bueno que harto le está haciendo este sombrita a una nube no porque está un calorazo pero calorazo ay dios es grande miren como viene la nube atrás de ahí donde vienen ellos híjoles creo que se los voy a grabar porque vienen bailando hijo de laboreto si es ejercicio puro los voy a grabar hasta que vengan ahí porque si no se van a chiviar a chiviar hay muchos que no les gusta salir en videos como ese que va ahí ese que va para allá no les gusta salir en videos y menos mugroso que anda trabajando miren ay si ya le está diciendo que se van a parar ya cuando vengan para acá ya no se cheque ya no se cheque bien ya no los grabó miren toda la basura que trae la el viento intento de barrer aquí pero también trae mucha basurita el viento ahorita bueno mientras se enojan no importa cuando es basura de las que traemos los humanos ahí si me da mucho coraje me da coraje porque no aprendemos que el mundo se está acabando por nuestra culpa pero ni modo hay que hacer el cambio uno mismo uno forza a las otras personas pero no 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 quieren pero un cambio de cada persona que tenga conciencia sería genial ya no ya van a descansar pero las vino siguiendo la nube porque estaba el calorón miren hasta está encima de mi la nube estaba el calorón mira no maestro usted se pasa de lanza porque los trae en el solezazo ay no ya no se abrieron por el taxi yo pensé que los iba a descansar ahí vienen en eso anda mi sobrino pero tampoco le gusta salir en videos y ahorita a ver si no los hace que se pare el maestro o que echen su su bailecito no se que baile sea bárbaros no yo no aguantaba yo no aguantaba el calorón me vengo para acá porque les voy a hacer que separen si los sigo grabando por ahí vienen miren ah los grabo tienen que acostumbrarse verdad hasta que no me vayan a decir cosas miren 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 ya está baileciste toda la onda arremijos para que quieren gimnasio miren 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 m Salen a ensayar, no sé qué van a tener de feste. Sigo plantando mis plantitas, porque ya me faltan 4, voy a seguir, ok? A ver, las voy a poner por acá. A ver, para que más o menos mire, entre comillas, ahí está. Miren, híjole, ese tal tiene polvo. Esto se lo echo a la tierrita. Va a ser un hoyito porque a uno no le hice. Para que tenga donde se vaya el agua. Hace uno o dos o tres hoyitos para que de esa forma ya tenga donde respirar el agua. Híjole, se me dolió la mano. Ahí está. Ya está este, con su respectivo hoyo. Y ese lo decidí sacar afuera porque no se le puedo quitar la etiqueta. Y tengo que gastar mucha agua para que se la quite yo. Agua caliente. Y no creo, entonces lo voy a dejar mejor afuera. Más que este cuesta. Híjole, este se va a romper. Este lo voy a decir a mi marido que lo haga con el taladro porque es este plástico que se rompe pronto. Ahí se rompió una cubetita porque es plástico que se rompe pronto. Y este no porque está más flexible. Entonces así lo voy a dejar. Y le voy a echar su proteína a mis plantas. Siren, aquí está la proteína. Se lo voy a poner aquí. Así que le hago a los mocos niños. ¿Qué va a hacer? Usted me faltan. ¿Qué? Usted me faltan. ¿Cómo? Usted me faltan con los mocos niños. ¿Cómo? Usted me faltan con los mocos niños. Es lo que mire que ya venías y ahí estás con mi tío y ya después vi que se jaló para abajo con la niña. Usted me faltan con las tortillas. ¿Ibas a almorzar? ¿Ya? ¿Ibas a almorzar? Sí. 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 Sí, soy lector. Basta el taco. Ajá. Ya fui lequito chico. No. ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A ver si se da esta aquí ¡Ya también quieras andar en la guerra! ¡En la banda de guerra! A ver si se me dan porque como es de la tierra de allá atrás Si A ver si A ver si Ay te digo que me ha regresado Dice esa traerme un kilo de tortillas Porque esa Tere ya no ha costado el tortillero Ajá Digo pues voy a correr y agarré a mi hija Dice pero te espero allá en la esquina Ajá Ya llego ahí y dice No se metete a darle la tortilla a esa Tere Dice y le haces un taquito Ya me metí y ya empezaba muy nervioso Fallece ya y me sentí a comer Ajá Y ahora crees que está comiendo bonito ¿Quién? Ya le había ayudado aquí en acá ¿Volvió a comer? Se comió una platada de sopa ¡Vas a quedar bien gorda como tu madrina hija! Y la daba Doña Tere Ahora crees que se quedó separadita en la mesa Come, come, pero así con las dos manitas Como si tuviera tanta gente No le das de comer, Karina Acéptalo No, yo me lo le di allá hasta que nos íbamos le di espagueti Acá está en pleno desarrollo a la hora que le des otra vez vuelve a comer Sí, ¿eh? Eres doña Tere Pero sí come A ver, pero no le das de comer No te dan de comer mami ¿Eh? ¿O te gusta quedar mal a la madre? ¿Cuál de las dos hija? ¿Y un cacho pollo se comió? A ver Ahora la tortillita igual lo que aquí me la tiran luego Allá hasta se la pasan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven a salir en el video, hija! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven a salir aquí en el video! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, chico, 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 ya me veo de otra manera buscar el barba que quieren meter a meter! Me preguntó Lúpez si así recargas todavía No, no, es que ya no pude No, pues es lo que nos ofrece de serio Ya está, regreso Y después como ves que se fue lo de la señal Ya me notifican ¿Quién es el Mario? Ajá Vente que ha vencido su novio Vente que te habías traído al novio Mami, me estás jalando los cabellos Vente que ya viene con el novio ¡Ja, ja, ja! Me lo besas a tu tía, hija ¿Ya? ¿Ya? Me lo besas a tu tía Ya Ahora voy a trasplantar esta Quiere, ya no, ya no ocupo Tiene hasta creo que una tarántola ahí ¡Madre! ¡No se dio el topón! Te vas a dar en la torre, hija Hija de la mala madre De la mala madre De la mala vida Y también de la mala madre Porque así la haces quedar De la mala madre A ver si no me pico una araña Tiene el papel araña No me has cortado la botella Sí, pero la huevona La huevona La huevona no quiso cortarla No sé que a esta le falta un hoyo Pero que sale con el taladro Porque es del que se rompe Con un tenedor caldo Con un tenedor caldo Con un tenedor caldo Fiatra y tierra Me dijo que tienen que venir a esta Trenjugo Ajá Me voy a ir con los 100 pesos Dice, ajá Y fiatra que venga yo le dije Yo se lo voy a echar porque Le echo agua a las otras plantas Y le escurre Y como le echo el de lava ¿Dónde? Ya le está saliendo Está sacato ¿Cómo sacato? Pues entonces le va a salir Vamos a verlo En un ratito Porque pues es de lava Ah, entonces sí Pero por la flojera de no ir a tres allá arriba Ni yo Pero dije, primero voy a hacer mis plantas Y ya luego me meto a hacer Si me da tiempo Porque ayer limpié ¡Cuidado! San Antocristo se cayó Ya ves que dijo que de la mala madre Y valió que saque Ay, hija Ya David se brincó Como si de veras Ya tú quieres ir a ver A ver Alba se tuve Y ya se quiere brincar Ay, hija de la mala madre Sí, sí, se brinca solita Como si de veras Mira Y le vas a dar el amacayú Ah Ya le gusto Ya le gusto No, no te rompas todito la bocona Ay, tíralo, tírala Tírala, tírala Te vas a tirar los dientes antes de que te salgan, hija Aguamba Igual le dijo Doña Terán, pero ya tienes tus duditos Y diré sale así, le ríe Tamam Que mamá De este tenía antes tu mamá, pero era más chinito Y le decía chisme Ajá ¿Chisme o chinito? Mira tu mamá le decía chisme Tengo, me lo dio esta mujer que pagó, no, Rosenda. Buenas tardes. Me lo dio Paola con su bote. Este, no, Paola no, está 12. Pero es como que se me chica de que luego no le echo agua. Le digo que las que no se me han secado con esto es porque les he hecho la de trapear. Ajá, igual allá en el patio les he hecho la que trapea. Ajá. Pero no le echo a la otra porque si no me va a quedar mi pared toda. Sí. Prieta. ¿O quién sabe? Ay, me hacía casi impresionante. Dio que yo que como era, salió grabando. Ajá. Y como era grande Dios que hace cuenta que les puso una nubecita a los niños. Y venía así desde la escuela. Venía caminando con ellos. Ahora ya. Se lo juro. Y estoy diciendo, ay no, maestro, a buena hora se le ocurre sacarlos. Ajá. Y cuando veo la nubecita que viene. Ahí salió grabado. A lo mejor no se mira la nube, pero venía la nube con ellos. Ay no. Mamá, papá. Mamá, papá. Por a ti hija, para que me vengas a ayudar a plantar a este, mis plantitas. A ver si tienes buena mano como tu abuela. Claro, desplanta. ¿Qué será? La chingo, qué. La chingo. Yo que ya me da miedo cuando ya camine que quiera meterse a las rodas. Por las espinas. Por ponle malla. ¿Qué voy a hacer? Sí, una mallita. Como la que le puso la tolin de ese. Con eso ya la de tienes. ¿Por que se vaya a ir a la espina? Sí, si la dejas ahí que no le tienes cuidado. Ya está ahí toda arañada. Le apretó mucho la tierra este. Mamá. Ay, no, que tremenda. Ya ve chula. Chula que ve chula. Ay, voy a detener el video porque si no. No va a salir de una hora. Ay, no, porque si no, no la hago. No han llegado. Pero ya voy. Y esto quiero llenarlo de plantas. A ver si se me da. No han llegado. Pero ya voy. Y esto quiero llenarlo de plantas. A ver si se me da. Bueno, aquí me despido porque, híjola. Yo no sé cómo lo hacen las planteras. Pero todo el día le hice. Bueno, entre chisme y chisme, ¿verdad? Pero, sí, es trabajito hacer plantitas. Miren, aquí quedó. Ya puse más tacita. No me da falta subir esa tacita. Mis manos todas llenas de tierra. Voy a hacer de comer y voy a lavar los trastes. Que no he hecho nada aquí adentro. Y puse estos a ver. Casi la mayoría las puse así. Para que me dé más. Y ya después ya la pongo en bote grande. Porque pienso en poner ella. Miren, aquí quedó estas. Que se le puso unos que armó a mi sobrinita. Pero pues no más va a ser temporal. Porque ya se que se ensucien ya los quito. Y miren. Estos también. Que son tapitas de. Ay, no me acuerdo de qué. Ay, de proteína. Que me quedaron y se me hizo curioso y los puse ahí. Le quería hacer forma, pero. Ay, me falta creatividad. Pero miren. Y estas pues ya las tenía yo. Les pongo la tapita para que no les caiga agua a la madera. Miren. Y las tacitas no tienen hoyito. Sino que les puse otro. Otra tazóncita para que cuando se eche yo. Agua. No tenga. No tenga que escurrirse. Y estas las puse en altito. En una tapita. De atún. En una. En una de esta de atún. Para que se vean las caritas. Porque están chaparritas. Y tiene la madera enfrente. Y. Aquí. Miren. Hice estas plantitas. Esta ya la había yo. Transplantado la otra vez. Pero hice esta. Hice esta. Las cartas están tierras. Bonito. Y la otra vez que les dije que iba yo a hacer un. Algo con un bote. Este es lo que salió. Miren. Qué bonito. Y también no les compartí eso. Pero yo hice estos. Hice estos con una botella. Hice unas maripositas. Que miren. Aquí está. Otra. De mi creación. Más que las iba yo a pintar. Dijo mi marido que no. Que las dejaré yo en verde. Ahí se quedaron en verdecito. A lo mejor más adelante las pinté yo. Y ahí están mis zapatos. Que lo la había ayer. Las cartas están bien polvosos. De que. Como estuve moviendo las plantas. Pues ahí está. Y estas ahí van. Miren. Les echo los cascarones de los huevos. Porque he escuchado que se. Que se. Que es bueno para las plantas. Yo se los he hecho así directo. Ay Dios mío. Ahí está miren. Ahí está. Y esta trae falta que le quite yo. Pero ahorita no. Y esta las que me siguen en mi blog. Aquí tiene yo un arbolito. Pero lo quite porque ya se me estaba muriendo. Pero no del todo. Entonces lo quiero salvar. Lo puse allá afuera. Miren. Y le puse de estas cositas que ya estaban hechas. Y la muñequita que está ahí. Esa es la que hice hoy. Transplante. Ahora te lo voy a enseñar a las otras. Parece que va a llover. Ojalá porque necesitamos agua. Miren. Esperemos que sí. Hay que rezar. Hay que rezar que si llueva. Miren que bonito se ve llenar el cielo. Estaba haciendo mucho calor. Espero que haya sido de. De. Agua. Miren. Y aquí puse estas plantitas. A ver cuál se me da. A ver cuál se me da. Cuál. Tienen tierra porque. Pues estaba lleno. Era muy polvosa la tierra. A ver. Pero ahí está. Puse esta tapita. Aquí. Y miren. Esta ya las había yo hecho antes. Y esta sí la hice hoy. Porque quité el canasto. Y esta también. Todo reciclado. De aquí. De aquí es todo reciclado. Así botecitos o cositas que voy encontrando. Pues no les doy figura porque no soy muy buena en eso. Y ya me dio limpia aquí. Este es el bote de los perros. Y le ponemos agua. Bueno más que. La estoy usando para echarle. Ya limpia ahí. Entre comillas. Porque tenía llor de tierra. Y. Ay que sé por qué huele tanto a quemar. Y la quise hoy. Bueno esto ya les he enseñado. Mi telimón. Bla bla bla. Y la quise hoy fue esta. Porque. Este arbolito como que. Se me chiquió mucho. Pero como que veo que aquí tiene. No lo quise quitar. Dejá bien que sea de decoración seca. Y este año como que se quiso retoñar. Y miren. Pero como que no sé. Quiere un traspaso. No sé. A ver qué pasa. Ojalá que se me dé. Porque a mí me gusta mucho. Y les puse estas plantitas. A ver cuál se me da. Que esa la quité del canastito. Y estas pues ya. Ya se las he enseñado. Ahí ven. Vemos que como se va regando agua. Y está corriendo mucho polvo. No puedo tirar tanta agua. Como para limpiar. Barro sí. Pero no tiro tanta agua. Prefiero echárselas a las plantitas. Y ahorita voy a. Lavar los trastes. Este es con que enjuague las cobetas. Que yo estuve usando de la tierra. Por eso le eché ahí la agüita. Pero parece que va a llover. Miren. Miren el cielo. Esperemos que sí. Porque ahora sí ya está la nube encima de nosotros. Esperemos que sí. Ay. Se desfocó. Todo el día le hice. Bueno. También te digo que. Está vio con el chisme. Pero. Para hacer plantitas. Sí tiene uno que tener. Mucha curiosidad. Y paciencia. Hace mucho calor. Y ahorita. Yo creo que traigo. Muerta tierra en la cara. Porque estaba. Polvoso. Voy a hacer de comer. Porque es bien tarde. Miren. Me comienza a salir estos granos. De que. Del sol. No se alcanzan a mirar. Pero sí. Tengo como granitos del sol. Y de la tierra. Este. Aquí me despido. Espero que tengan un bonito. Bonita semana. Porque hoy es martes. Estamos en la semanita. Mañana ya es miércoles. No sé. Si mañana lo subo. Ahorita. Porque estoy todavía atrasada con nosotros. Pero ahí. Ahí voy poco a poquito. Este. Nos estamos despidiendo. Y nos miramos. Me faltan más macetas de comprar. Pero. Pues ahí se los compartiré. Ya ven mis vlogs. No son exactamente de plantas. Pero cuando planta. Ahí les comparto. Entonces ahí nos estamos mirando. Chaito. Vayito. Y se cuidan. Y se peinan chicas. Chicas.